Hola, ¿qué tal? A medida que cumplimos años tendemos a perder estabilidad al mismo tiempo que nos volvemos más frágiles, más vulnerables a las caídas. Además, algunos medicamentos pueden hacer que andemos más inseguros. Así que, como vemos, hay buenas razones para entrenar y mejorar nuestra reserva de equilibrio. Los ejercicios que vamos a ver a continuación se pueden hacer en cualquier momento y lugar, y tan a menudo como se quiera. Pero, como dijimos en el anterior vídeo, también hay ejercicios para fortalecer las piernas que, con pequeñas variaciones, sirven para mejorar el equilibrio. Y, por tanto, podemos seguir la misma pauta que para entrenar la fuerza. Dos o más días no consecutivos por semana. Solo hay dos aspectos que reseñar aquí. Uno es tener una silla firme, una pared o una persona por si perdemos el equilibrio. Y dos, consultar con el médico si tenemos dudas sobre un ejercicio en particular. Se puede practicar mientras espera el autobús o guardando turno en un establecimiento. Nos mantenemos sobre una pierna detrás de un apoyo firme, una pared o una silla, por 10 segundos. Y repetimos diez o quince veces con cada pierna, dos tandas o las que queramos. Este ejercicio mejorará nuestra estabilidad al subir y bajar escaleras. Se trata de caminar tocando o casi tocando con el talón los dedos del otro pie. Servirá de ayuda a fijarse en un punto delante de nosotros para dar veinte pasos. Si nos sentimos inestables, es preferible andar junto a una pared. Se trata de caminar con los brazos en cruz, manteniendo una pierna en alto por un segundo. Avanzamos veinte pasos fijándonos en un punto delante de nosotros. Si resulta demasiado fácil y no tenemos problemas de oído interno, podemos mirar a un lado y otro mientras hacemos el ejercicio. Vamos a recordar aquí los ejercicios para fortalecer las piernas que nos sirven también para mejorar el equilibrio, sobre todo si nos retamos. Podemos empezar apoyándonos con dos manos, después con una y con el tiempo nos sostenemos con un solo dedo para terminar soltándonos del todo. Y si aún así nos resulta muy fácil, podemos atenuar la luz o incluso cerrar los ojos. Los ejercicios son levantamiento de las piernas hacia atrás, levantamiento de las piernas hacia los lados, flexión de las rodillas y ponerse de puntillas. Si queremos tener una referencia de nuestro equilibrio y de cómo progresamos con estos ejercicios, podemos ponernos a prueba permaneciendo de pie, sin ninguna ayuda, un mínimo de treinta segundos hasta un máximo de dos minutos. O intentarlo con los ojos cerrados, el mínimo son tres segundos y el máximo diez. Nada más por hoy, muchas gracias y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!